y bueno gente seguimos con la vídeo reacciones y como pueden ver en el título vamos a estar rechazando a los arcones de la fuerza de chile de la fax la verdad me recomendaron mucho este vídeo como ustedes pueden ver nosotros estamos rechazando a las paramilitar de chile aquí reaccionamos la paramilitar 2015 completa también estamos reaccionando a la del 2010 vamos por la tercera parte pero hay muchos comentarios que me dijeron que reaccionará a este tipo de eventos vale así que nada chicos yo indague un poco y me conseguí este canal vale y dice escuadrilla halcones de la fuerza aérea de chile campeones mundiales de acrobacia en fidel fidel 2022 yo pensaba que esto era un desfile terrestre pero veo que es aéreo vale así que nada chicos vamos a vamos a ver este espectáculo vale este que a estos son estos son que esto es un campeonato de aviones a la guerra gawain loco mira como es eso eso humo que votan que será mira como va sabio loco es impresionante ver este tipo de desfile vale de campeonato porque la verdad y a mí a mí me gusta mucho esto guau ojo la fuerza aérea de chile guau que espectacular loco como se escucha que espectacular loco pero eso es que votan ese humo que votan que será pero aquí con quien están compitiendo déjenmelo saber en la cajita de los comentarios que otros países están compitiendo aquí con chile aquí dice que fueron campeones no mira esa belleza loco mira eso loco que espectacular esto loco ojo 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 ¡Mira cómo se deja caer! ¡Hala! ¡Oh, de boca a rajo! ¡Mira! ¡Hala! ¡Fua! ¡Espectacular, loco! ¡Fua! ¡Mira eso, loco! ¡Fua! ¡Mira esa locura! ¡Fua! ¡Fua! Debe ser una sensación, una adrenalina estar ahí metido adentro, porque creo que va el piloto y el copiloto, ¿no? Me imagino. El que le voy a estar dando las indicaciones de todo. Mira cómo se ve de bonito eso, mire, la bandera de Chile en los aviones. Mira, está de cabeza, loco. ¡Ay, ay, 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 yo te la llamo vomitado ya! ¡Mira qué hermoso eso! ¡Fua! Mira cómo vienen, loco. Todo coordinado, sincronizado, todo ahí, nada. Ahí hay un fallo y se estrellan. Esto es donde ellos son mismos de los militares, ¿verdad? ¿Son de la misma gente del ejército o esto es aparte del ejército nacional? Porque aquí dicen Fuerza Aérea de Chile, ¿no? No, sí, debe ser del ejército de Chile también. Yo pensaba que era como un torneo aparte, porque lo entrenaban aparte. Mira, está allá arriba, loco, y se dejan caer. Ahora realiza un diente de tiburón para quedar... ¡Diente de tiburón! ¡Fua! Mira eso, loco. Mira, yo estoy ahí montado y me da una embolia. Dos embolias me da ahí. ¡Fua! Mira eso, cómo se... Que espectacular, loco. Mira cómo da vuelta, gente. ¡Fua! Un cammer G o cabeza de martillo. Vamos a ver. Viene, viene de... ¡Fua! Mira cómo tan de cabeza, loco. ¡Mira! ¡Fua! Mira los cuatro de nuevo. ¡Fua! En línea. En este momento comienza el presento para aumentar su... ¡Fua! Y adquirir dos panelos para adivistas a esta mañana. Que incluye... ¿Qué está aquí? ¡Mmm! sí me imagino que yo deben tener el transmisor radial es que se comuniquen entre ellos para tener la misma la misma vuelta la misma coordinación todo por lo tanto bien organizado lo sincronizado todo o viste hola estos aviones son igual son 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 pequeños no son son más más chicos mira eso loco un tirabuzón a la verga wey mira en tu alrededor del otro avión que viene en el medio mira mira loco y hubiera vomitado la hamburguesa que me hubiera comido su hábites a coordinación dios mío no se pasan que se iban a estrellar mira yo loco yo me asusté fue loco yo pensé que yo pensé que se iban a estrellar mira como se voltea la invertida si me al otro sigue de cabeza no mira invertir fue a mira como viene el loco no esto es este mucho entrenamiento gente esto es mucho entrenamiento para hacer este tipo de cosas este tipo de acrobacias no no cualquiera hace esto mira esto mira ve un speed claro invertido pero aquí apaga que yo no entiendo cómo hacen eso porque o sea para quedar en el aire y ir hacia hacia abajo así no sé si es que apagan el motor o le bajan la velocidad no sé pero claro claro la orientación y concentración como dice los gustos recupera su avión apuntando directamente hacia el terreno y nivel a la altura de seguridad frente a nosotros y realizamos cuando fue a loco este narrador también la sabes sabes tú no tiene que saber mira como va así picada loco mira 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 no loco eso si da miedo eso si da miedo loco de verdad mucho miedo me da y yo he visto de estas competencias he visto accidentes muertos y todo he visto aquí se han hecho hasta chocados y todo mira como van loco y uno va así mira de cabeza y uno de fuah fuah más de 25 países han participado fuah campeones loco corra con razón son campeones mira eso ah mira como va hacia arriba loco ahí se regresa de la cabeza en picada fuah loco loco tengo el corazón a millón tengo el corazón a millón tengo el corazón a millón que espectacular loco sal loco mira 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 eso mira mira apaga el motor no 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 lo apaga baja la velocidad fuah no son los mejores con razón son los mejores mira mira como va a dos invertidos y a dos normal hoy se le perdió mira eso el sonido muy muy emocionante loco mira 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 como se deja caer mira como se deja caer mira baja le baja la densidad al motor y después arranca de nuevo es espectacular loco wow loco mira como viene esto mira eso mira eso mira no dios mío de mi vida dios mío de mi vida loco a mí me va a dar un infarto que cuenta gente espectacular increíble qué van a hacer estos cuatro ahora el sonido ha de ser tan ay dios no loco ahí sí me da un miedo a mí en medio de las nubes no mira no o sea esto esta gente tiene que estar muy preparada gente muy preparada para hacer este tipo de acrobacias la verdad las cosas como son yo yo estoy pero que quito el vídeo del de que me da miedo en serio me da miedo es muy muy emocionante pero mira esto dios mío y así hicieron así cierto o sea venían así y con la misma doblaron y pasaron así dios mío no hermano mira eso mira 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 eso lo que a mí me da mío mira que se dejan caer guau nada está muy preparado muy preparado para esto mira mira los cuatro juntos uno encima de otro uno arriba de otro mira eso loco mira eso loco con esto esto es orgullo para el chileno también o sea ganar el campeonato mundial de acrobacia de las de los alcoholes la faa espectacular mira esto un... ay dios mía de mi vida loco qué coordinación como De una vez Que increíble Que increíble Mira como ha tirado humo Mira Mira eso loco Eso si da miedo Ahí vienen los 4 de nuevo Mira esa acrobacia Dos para adentro para acá Un corazón Y una flecha en el medio No loco Mira eso que hermoso Hasta un corazón loco Mira Ahora son 5 Se desaparece Allá viene uno ve Allá vienen todos ve Que va Ay Dios Buah la estrella No No esto es increíble loco Con razón ganaron loco Mira la bandera La estrella de Chile A través de la escuadarilla De alta Gracias Alcone Son orgullosos Que una vez presentados Ustedes nuevamente Después de 4 años Un espectáculo De nuestra escuadarilla El cual fue preparado Con mucho cariño Mucha pasión Con todos los integrantes De nuestra unidad Y los deje invitados A seguir Discipando Nuestras redes sociales Y esta serie Que también prepara Con mucho cariño A nuestra escuadarilla Que espectacular Mira eso Estoy asombradísimo No loco Mira loco Es que yo siento Que esto es Un orgullo Para el chileno La verdad Un orgullo Mira Los 5 Mira 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 esto Loco Todo en línea Mira No loco Lo mejor De lo mejor Mira eso Con razón Son los campeones Mundiales Loco No Todos son los mejores Locos Que son 3 No Ahí están los 3 Esto es donde Gente Esto que La fuerza aérea De aquí Es bonito Pero dígame una cosa Déjamelo saber En la cajita En los comentarios Gente Si De repente Aparte De la fuerza aérea Hay algo Aquí en Chile Que se pueda Practicar O se pueda Hacer un curso De este tipo De acrobacia Este tipo De eventos Así En este tipo De aviones Vale Deamos En la cajita Los comentarios Vale Y es que son pequeños Los aviones O sea Son chicos O sea Literal Yo veo Que ahí Cabe De uno Máximo Máximo Dos personas Quizás Dos personas Pero Loco Que coordinación Ahí se están presentando Ahí están Ahí como Mira este avión Loco Mira este avión No Mano Que espectacular Mira el que está al lado Yo Yo asombra Con este Y nada más Le veo la cola A este Mira el rojo Este que está aquí El que va saliendo De aquí Ah no Es el mismo Ah es el mismo Para hacer que está Pintado arriba De rojo No loco Pero esto es maravilloso 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 Pero creo que Ya aquí Acaba ¿No? Creo que Ya aquí Acaba ¿No? Sí Ya aquí Acaba Loco Y se ven Como muy frágil Verdad Los aviones Verdad Como muy así Como que Si no pesaran O sea Yo los veo así Como si fueran Como una plumita Wow Ojo Mira la Pero mira la coordinación Que tiene Gente Mira eso Loco No Esto es maravilloso Esto es muy maravilloso Esto es muy increíble Loco Ah no Pero hay uno solo Bueno Ahí vamos Vamos a cachar Vamos a cachar 6-2-1 Ojo Ojo Fua no si hay uno solo gente hay uno solo mira la coordinación hasta para salir todo no que espectacular lo que espectacular lo que espectacular me han dejado asombrado asombrado dice halcones los aviones dicen halcones mire dice aquí en fuerza aérea aquí ya terminó ya, aquí van saludando a la gente ahí vienen estos capitanes mira 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 no maravilloso 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 simplemente maravilloso gente simplemente maravilloso gente y aquí ya terminó qué espectacularidad de desfile de estos halcones tanto que me lo pidieron con razón me lo pidieron mucho en los comentarios cuando estábamos reaccionando a las paramilitar me dijeron que reacciona a los halcones de la FA son los halcones de la fuerza aérea pero jamás me pensé que era este tipo de desfile vale de campeonato así que nada chicos este es toda la video reacción de los halcones de la FA si tiene alguno otro por ahí otro videíto también recomiendo a mi Instagram en la descripción te voy a dejar mi Instagram para que me lleguen por ahí todos los videíto si tienen uno por ahí específico vale y así que nada chicos espérense por ahí que ya se viene la cuarta parte de la gran paramilitar 2010 así que papayito aquí presente se despide hasta otra próxima video reacción llévatelo llévatelo y y y y y y y y